La esclavitud La esclavitud no es algo de otros tiempos. Es una práctica que tiene raíces hondas y se manifiesta todavía hoy y en muchas formas diversas. Tráfico de seres humanos, explotación del trabajo a través de deudas, explotación de niños, explotación sexual y de trabajos domésticos forzados son algunas de las tantas formas. Ante esta realidad trágica nadie puede lavarse las manos si no quiere ser en cualquier modo cómplice de este crimen contra la humanidad. Una primera tarea que se impone es poner en acción una estrategia que permita un conocimiento mayor del tema rompiendo ese velo de indiferencia que parece cubrir la suerte de esta porción de la humanidad que sufre que está sufriendo. Una segunda gran tarea es la de actuar en favor de quienes son convertidos en esclavos. nosotros cristianos todos juntos estamos llamados a desarrollar cada vez más una mayor colaboración para que se supere todo tipo de desigualdad todo tipo de discriminación que se supere y que no quiere ser la de actuar cada vez más con una vez más que se supere el todo tipo de desigualdad y que no quiere ser la de actuar Gracias.